Bueno, en principio se están terminando los campeonatos estos que están acá zonales, tanto los nocturnos, que habían arrancado como quien dice el campeonato de verano, no sé si nocturno porque este ya iba a ser diurno, iba a ser de día. El fin de semana pasado fue suspendida la última fecha por lluvia, llovieron 40 el sábado a la noche y iba a ser en la Boulaye, que es el campeonato que había hecho conjunto con Jovita. Después se está terminando uno también en San Pacho, que resta una fecha en cada campeonato. Y bueno, ya después el 7 de abril arrancaría el campeonato de asfalto que organiza ahí, ¿cómo se llama? El Autóromo de Río Cuarto, que vamos a estar asistiendo. Y creo que en principio algo escuché, que el Zona Sur va a estar arrancando el 2 de abril, hay posibilidades, se lo autorizaba la federación, pero bueno, es uno de los campeonatos que nosotros vamos a hacer, todavía no ha arrancado y está ahí a las expectativas de que le den fecha de inicio para poder arrancar competencia. Mario, bueno, ¿qué expectativa hay en cuanto a los pilotos locales para la participación? La verdad que estamos todos ahí acomodándonos. De ser años atrás, 25 chicos que estábamos viajando de Madaquena a correr a la Boulaye, cada vez se disminuye más. Obviamente la situación económica de cada uno, y por la situación que está pasando el país, pero calculo que 7, 8, 10 chicos vamos a estar siendo para el lado de la Boulaye, Zona Sur, principalmente que es el campeonato que siempre estamos abocados y nos queda más cerca a nosotros. Después, uno en lo personal, acá en el taller, bueno, tenemos gente que está corriendo de todos lados y gracias a Dios tenemos un trabajo, o sea, estamos tratando de hacer Zona Sur, como te vuelvo a decir, campeonato de pavimento, el de asfalto en Río Cuarto, vamos a hacer el provincial y por suerte trabajo ahí. Mario, ¿tienen previsto, tienen en mente alguna fecha en Tosquita en lo que va del año? En mente siempre está hacer carrera en Tosquita, hay que juntarse un poquito nomás con los chicos, lo que ha sido este verano, sinceramente, no se le ha hecho nada al circuito, y cuando no se le hace nada por un mes, la verdad es que se nos viene muy abajo, así que, bueno, hay que juntarse, tratar de ver, de tratar de poner un poquito de ganas cada uno y tratar de ponerlo en condiciones, el circuito estando en condiciones, la pista estando en condiciones, solamente falta la parte de papelería, trámite, y bueno, obviamente que gente que tenga ganas de organizar la carrera, que eso también no es nada fácil organizar una carrera, ni hablar cuando se hablan de costos, de carrera, que la verdad que son inmensos cada vez más los costos, uno no sabe a veces cómo, para hacer una carrera, cómo vamos a hacer para cubrir esos gastos que nos impone la federación, que nos impone el resto de lo que lleva a organizar un evento. Pero bueno, la idea siempre está, como te voy a repetir, no hay nada concreto, calculo que la idea es hacer carrera, no tenemos fecha, todavía es tipura, no nos hemos juntado con ninguno, pero estamos en eso.